Riel a mi pobre Tomando, viendo morir Llorando, y él le hizo mi sueño Seguirá a mi larga, y él le hizo mi sueño Seguirá a mi larga, y él le hizo mi sueño Usted se fue y la dejó en un rico lorando De una que estoy yo por sus besos lorando En un número de lo que por mí no es No quiere, ni que le puede ser Todo fue culpa De que nada te voy llorando Y aún aquí estoy yo con su beso rogando Como no puedes temer Lo que es porque no es Como quieres, eres Ni que le puedes hacer DJ Samir No hay tiempo pa' perder De la disco pa'l motel Más mala que Ana Velo Baila y todo le hacen codo Te deja marcado como el zorro Desde Carina DJ Samir Más chica, más chica, más chica Turbo Nitro en la máquina Siempre pa'lante, nunca pa' atrás Aquí estamos duros, somos global Estoy muy borracho y no puedo más Y no puedo más Estoy muy borracho y no puedo más Y no puedo más Más chica, más chica Más chica, más chica Más chica, más chica Más chica, más chica Calienteaste en la nevera En la cima sin escalera La sensación de la favela Salió a romper fronteras Las mujeres como yo que no se quitan Que de lejos se identifican Siempre están cuando las solicitan La chica que yo soy tan chica Represento a tu bandera De música de nueva era A mí me dan play donde sea La chuca que estás que se quema Estoy muy borracha y no puedo más Y no puedo más DJ Samir Desde Carinas DJ Samir Acabando con la competencia De norte a sur De este a oeste Pobre diablo Se dice que se te ha visto En la calle bailando Llorando por un hombre Que no vale un centavo Pobre diablo Llorando por un pobre diablo Llorando por un hombre Que no vale un centavo Pobre diablo Llorando por un pobre diablo Que no te valorizo Nunca Y que nunca lo hará Que solo te hizo llorar Pero tú lo amas Que no te valorizo Ando con esos hechizos Que solo te utilizo Llorando por un pobre diablo Y hasta te embarazo Pobre diablo Se dice que se te ha visto Con la calle bailando Llorando por un hombre Que no vale un centavo Pobre diablo Llorando por un pobre diablo Se dice que se te ha visto Llorar Llorar Solo llorar Llorar Ya no bailas más Llorar Todo es llorar Llorar DJ Samir La diversión más compacta Y con más clase Ok Ponte atento Desde ahora Yo En 8456 WM Valdemaro Martínez La voz oficial de las minitecas y displays a nivel nacional Me pongo intensivo Con el cañón de voz Para presentar Al DJ de 24 Quilates DJ Samir Desde Parina, Venezuela La vecindad tienen La vecindad tienen La vecindad tienen DJ Samir DJ Samir Desde Parina DJ Samir Haciendo mover todo tu cuerpo Al ritmo de la mejor música DJ Samir La diversión más compacta Y con más clase DJ Samir DJ Samir Dimiento «C trees» presidency samir Llorar Y inhale Athletias Dimiento Sol card Oh J Soy Cruz Early 7 Cristian 爾